Días después que saliera a la luz parte del pasado de Héctor Valdés, uno de los asesores de la Municipalidad de Misco, el alcalde Neto Brán decidió despedirlo. Esta situación surgió a raíz que Juan Carlos Monzón dio a conocer que Valdés fue una especie de maestro para él, que además tuvo una fuerte influencia en su vida de negocios y que incluso llegó a estafarlo apropiándose ilegalmente de una empresa deportiva. Cuando Neto Brán habló, brindó declaraciones a Canal Antigua, aseguró que no conocía el pasado de su asesor y mucho menos el vínculo que éste tenía con Monzón Rojas, el implicado y colaborador eficaz en los casos denominados como La Línea, Cooptación del Estado y TSQ. Sin embargo, este viernes el alcalde de Misco tomó la decisión de despedir a Valdés, aduciendo que prefiere evitar conflictos y situaciones que atenten contra la transparencia de su administración. Lo que estamos haciendo después de esto que está sucediendo es tomar las acciones que toca. En el caso del señor Héctor Valdés hoy le pedí que su renuncia, en este caso como es un contrato, pues yo ya recibí el contrato sin que él renunciara. Ya usted fue recibido su contrato, también se recibió y se pidió la renuncia, en este caso de Javier, que es el hijo de él, y también en el caso de los otros asesores se renunciaron cada uno y entonces con eso prácticamente vamos limpiando la mesa. Este no es un caso aislado, ya que otros dos empleados contratados por el jefe Edil se vieron involucrados en hechos delictivos. Juan Pineda, su ex jefe de seguridad, fue detenido en El Salvador por intentar traficar heroína a Estados Unidos y César Pérez, exdirector financiero, fue señalado por estafa a través de un cheque. Ambos ya fueron despedidos.